A inicios de este 2017 recibimos un correo que se los hice un poquito raro porque era de parte de Sony para solicitar permiso de utilizar uno de nuestros videos en una de sus películas que de hecho ya salió la película y ahorita les digo que opinamos de ella Lo importante es que nos pidieron un video para ponerlo en una película no lo creímos en un principio, pensamos que era spam o un correo falso pero de hecho ahí venía un teléfono y les llamé a esta persona para ver si era cierto y si, si lo era, así que hicimos el papeleo correspondiente, esperamos unos meses y listo apareció el video de gánale a tu profesor en la película emoji que al principio estuve leyendo los comentarios antes de ver la película y decían que era la peor película de la historia y con más razón fuimos a verla, la verdad le ponemos, bueno yo le puse un 6.57 pasa película promedio para niños y tal vez es una película hasta para más grandes porque son los que utilizan realmente los emojis al escribir texto y en la parte que aparece YouTube, ahí es donde está nuestro video espero si vieron la película o la van a ir a ver, identifiquen en qué parte está la verdad está muy a la vista a un lado izquierdo, ya les dije de la pantalla y si te gusta también esperarte al final de todos los créditos, ahí está gánale a tu profesor por más to me y si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que pongas en los comentarios hashtag emoji por otra parte los invito a que vayan a nuestro otro canal que se llama Kono ya que últimamente estamos haciendo entrevistas como se hacen las cosas, hicimos uno de como se hacen las lijas y también tenemos otro de como se hacen las plumas o bolígrafos así que dejen sus comentarios, voy a dejar los videos en las tarjetas de este video y no olviden suscribirse al canal Kono bueno quería darles este aviso porque estoy muy contento de que más to me está en la película emoji y también de que estamos reavivando y haciendo nuevas secciones para nuestro canal hermano Kono espero visiten el canal y no olviden también suscribirse al canal más to me activar su notificación con la campanita que viene por ahí en el botoncito adiós y no olviden suscribirse al canal